Muy bien, estamos de nuevo, bueno, vamos a grabar algunos ejercicios para que queden para los chicos Bueno, este es un ejercicio que quedó dando vueltas, a ver, esto, espere, acá, lapicito, bien, genial ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio Bien, no estaba acá, bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio Que trata un, claro, si hubiera elegido el lápiz hubiera sido más fácil, bien, bien, dice Tiene una viga uniforme de longitud de L cuya masa M es de, tanto, descansa sobre los extremos de dos básculas digitales Como se muestra en la figura, no tenemos la figura acá, pero bueno, ya vamos a hacer, es algo así Tenemos bajo, tenemos, esta vamos a hacer las básculas, bien Entre ellas lo une una viga, si estuviera más pulso, si, ahí está Un poco más mejor, genial Vale Y esta tiene una longitud de L, no nos da el número de longitud Y tiene una masa de, vamos a anotarnos los datos Una masa de 1,8 kilogramos, vale Descansa sobre los básculas digitales como muestra la figura Bueno, un bloque cuya masa es M, mayúscula, de 2,7 kilogramos Descansa situado en un cuarto de la viga O sea, tenemos un bloque, este bloque tiene la masa M, M mayúscula Bien, descansa a una longitud de un cuarto de la viga O sea, esto es L sobre 4 A partir del extremo izquierdo O sea, contamos desde acá ¿Qué lectura arroscan las básculas? ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque acá Nosotros tenemos ¿Qué tenemos? El peso este De la viga Y tenemos el peso de la masa, ¿no? Peso de la masa Bien Si nosotros Ponemos este sistema tal cual está Vamos a tener dos lecturas Una que va a ser la reacción en el sitio A Y otra que va a ser la reacción en el sitio B Dicho en otras palabras Son en B Lo que vamos a medir básicamente son las reacciones del sistema Bueno, como todo sistema de reacciones ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la sumatoria de fuerzas en Y En este caso solamente va a ser en Y porque Solamente es en Y porque no tenemos fuerzas en X No hay fuerzas horizontales La sumatoria de fuerzas en Y tiene que anularse ¿Bien? Vale Sumatoria de fuerzas en Y ¿Qué tenemos en Y? Tenemos Todo lo que vaya para Y Vamos a poner en positivo Tenemos RA Más RB Menos El peso de M Menos el peso de la barra ¿Bien? Todo esto tiene que ser igual a Cero ¿Bien? Dicho en otras palabras Podemos decir que la reacción en A O la reacción en B Cualquiera de las dos No importa Vamos a poner reacción en B C igual a El peso de M Menos el peso de B Menos Perdón, más, acá Menos El Menos la reacción en A ¿Vale? Bueno Tenemos que tener en cuenta ahora La sumatoria de momentos Sobre todo a la valla ¿Bien? La sumatoria de momentos en la valla Es igual a cero ¿Bien? Pero ¿Qué pasa? Vamos a coger esto un poquito Del costado Para que Sí Sí Vamos a coger un poquito Del costado Para que tengamos Espacio La sumatoria de fuerzas De momentos Perdón Tiene que ser nula Porque si no estaría Teniendo aceleración La valla Y estaría girando Y eso es lo que no queremos Justamente estamos En un problema de estática Bien Entonces Sumatoria de momentos En toda la valla Igual a cero Quiere decir que Agarramos en cualquiera De los puntos Y se nos va a anular ¿Vale? Entonces Por ejemplo ¿Qué podemos hacer? Y bueno Tomemos el momento En alguno de los puntos Por ejemplo En A Sumatoria de momentos en A Y todo esto Se tiene que anular ¿Bien? Teniendo en cuenta Que Esto como tiene que hacerse Bueno Hay que considerar Todas las fuerzas Vamos a decir Que el sentido positivo De rotación Va a ser El sentido horario ¿Bien? O sea siempre hay que dar Un sentido Si el sentido positivo Es este ¿Qué pasa con S.A.? Bueno S.A. ¿Por cuánto? Por cero Cero metros ¿Bien? Eso no importa Si lo hace girar Para allá o para acá Porque no tiene brazo No tiene brazo ¿Bien? El que importa Es el que sigue ¿Bien? El que sigue Lo hace girar En sentido positivo ¿Bien? No hace girar En sentido horario ¿Bien? Entonces tenemos Peso de la masa ¿Bien? Por L sobre 4 ¿Bien? Más Pb Peso de la viga Que es peso de la viga Por L sobre 2 ¿Bien? ¿Bien? Y ahora Nos queda Que nos hace girar En sentido antihorario Rb Por L ¿Bien? Todo esto tiene que ser igual a Cero Vamos a tomar todo esto de acá Y lo corremos primero Un poquito más acá Y todo esto es igual a Cero Genial Entonces Como hay multiplicación por cero Aquí Esto cuánto nos da Cero Y nos queda Todo esto de acá ¿Vale? Acá podemos hacer un truco Bueno Aparece L Aparece L En todos los términos Que nos quedaron Entonces sacamos Factor común L Multiplicando por Lo demás Pm Por un cuarto Más Pb Por un medio Menos Rb Que sería por uno Pero no lo podemos En este caso Si L está multiplicando Podemos pasarlo dividiendo O como sea Esto Multiplica Si lo pasas dividiendo Se va a anular Porque tenemos Multiplicación por cero Del otro lado ¿Bien? Entonces directamente Nos queda esta ecuación De acá adentro O sea Que todo esto Sea igual a cero ¿Vale? En definitiva Nos queda Pso de m Por un cuarto Más El peso en b Por un medio Menos Rb ¿Bien? Esto es igual a cero Rb va a ser igual a Bueno Pm Por un cuarto Más Pb Por un medio ¿No? ¿Vale? Entonces la reacción en b Va a ser igual a Vamos a hacer Como para hacerlo más corto El ejercicio Lo vamos a dejar En kilogramos fuerza ¿Vale? Así no No damos tantas vueltas P Por M La m De la carga Era 2,7 kilogramos 2,7 kilogramos Genial Perfecto Más Un medio De 1,8 kilogramos Si subamos esto Estos son kilogramos Fuerza Rb Va a ser igual a Calculadora Acá lo tengo Calculadora Nuestra fiel amiga 2,7 4 Más E 9 Queda en 1,575 Kilogramos Fuerza ¿Vale? Esto es Rb ¿Vale? Rb Y Rb ¿Cuánto vale? Entonces Y bueno Si Despejamos Acá Lo despeje Rb En realidad Esto te podría haber quedado acá O sea Sería lo mismo Pero acá con Rb Listo Así cambiándolos O sea Es el mismo despeje ¿No? Estamos de acuerdo Que es el mismo despeje Rb A A Es igual a esto Es igual a esto En Rb No sé por qué puse viga con B larga acá Mala mía Bien Rb A va a ser igual a Pm 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 que es 2,7 Kilogramo Fuerza ¿Ok? Más 1,8 Kilogramo Fuerza Menos 1,575 Kilogramo Fuerza ¿Ok? R A Entonces va a ser igual a 2,7 Más 1,8 Menos 1,575 Le damos a 2,925 Kilogramo Fuerza ¿Vale? Entonces De esta forma Es un ejercicio Directo Fácil Que nos da Rápido Básicamente ¿Lo podremos haber pasado A Newton? Sí Lo podremos haber pasado A Newton Pero Yo creo que para este ejercicio No tenía sentido Para lo pasado Solamente íbamos estar Complicando un poco Más las cosas Bueno Vamos a ver El siguiente ejercicio Genial Perfecto Bien A ver Preparamos un nuevo ejercicio Este ejercicio ¿De qué trata? Bueno Básicamente Tenemos una rampa Y ¿Qué fue a que me salió? Bueno Una rampa Bien Esta rampa Tiene una cierta altura H Y Tenemos una esfera Una esfera Una esfera Una esfera Una esfera ¿Qué va a hacer? ¿Qué hará? Bueno Esta esfera Viene con una cierta velocidad No sé ya Rotando Bien Y tiene que llegar al borde De esta rampa Bien La pregunta es ¿Qué tan rápido Tiene que salir Esa esfera A subir? Bueno Esto es un ejercicio Completamente analítico No tiene datos Nada O sea Todo lo que te imagines El alfa Todo No está Bien Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Hay que tener en cuenta Varias cosas Uno Se resuelve por energía Se resuelve por energía ¿Vale? Entonces Hay que decir Que la energía mecánica inicial Es igual a la energía mecánica final ¿Bien? No hay pérdidas de energía No tenemos fuerzas No conservadas Y vas en el sistema Bien Bien La velocidad De este La velocidad De esta esfera ¿Por qué viene dada? ¿Bien? Bueno Hay que ver ¿Cuál es la energía mecánica inicial del sistema? Bueno La energía mecánica Es La energía cinética La energía potencial ¿Bien? Esto es todo inicial ¿Bien? Y la energía mecánica final Va a ser La energía La energía Cinética Final Más Más la energía Potencial ¿Bien? 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 ¿Qué tenemos? Si nosotros prestamos atención a esto Y ponemos el centro El cero El cero El cero de nuestro sistema de coordenadas Acá ¿Bien? Entonces La energía potencial De esta Esta esfera O para serlo más precisos Lo podríamos poner Justo en el centro de masas ¿Bien? Cualquiera de los dos está bien puesto ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? O sea De igual forma Esto como tiene un radio constante Va a subir una distancia h Es lo mismo ¿Bien? Entonces Nuestra energía potencial inicial Es Nula ¿Bien? Y cuando llegamos acá Al extremo Nuestra energía cinética Va a ser nula ¿Bien? Porque ahí se tiene que detener Si no Va a pasar para abajo Y va a caer ¿Bien? Genial Si tenemos en cuenta Esos dos detalles Entonces Bueno Nos queda esto Y esto Entonces la energía cinética ¿Bien? Nuestra energía cinética Acá Se va a dividir en dos partes Una energía cinética Translacional Más Una energía cinética Rotacional Rotacional inicial ¿Bien? Entonces esto Tiene que ser igual A la energía potencial ¿Bien? Bueno ¿A qué es esta energía? ¿A qué es igual a esta energía? Energía cinética Como ya sabemos Es un medio de M Por B MB Y al cuadrado ¿No? Más No sé si le puse M mayúscula Si M mayúscula Lo había puesto M mayúscula P cuadrado Más Un medio De Momento de inercia Del cuerpo Por omega al cuadrado ¿Bien? Todo esto es igual a Energía potencia final Que eso va a ser M Que la venga ¿Bien? Hola G Borracha Bien Ahora Como si es una esfera sólida Creo que así lo puse Esfera sólida Esfera sólida Sí Bueno Si es una esfera sólida ¿Qué va a pasar? Bueno Debo utilizar esta fórmula De acá No Esta Esto es igual a Dos quintos De M Por R cuadrado Entonces Un medio de M R cuadrado Más Un medio De Dos quintos ¿No? Dos quintos De M Por R cuadrado Todo esto por Omega al cuadrado Igual a M G H Bien Como vemos acá ¿Qué pasa con la masa? Está en todos los términos ¿No? Entonces Se va a simplificar ¿Bien? Bueno Acá hay otra simplificación Que podemos hacer Este con este Pasando más el limpio Nos queda Vamos a poner un poquito más En el medio Así que quede más Un medio de B cuadrado Más Un quinto R cuadrado Omega al cuadrado Es igual a G por H Bien Hay una fórmula De conexión Entre esto Y esto ¿Bien? Si recordamos Omega B En un movimiento Circular Uniforme Era R por R por Omega ¿Bien? Si recordamos ese dato Así que Dicho de otra forma Omega Es igual a B sobre R ¿Bien? Reemplacemos Esto Acá ¿Bien? Recordemos que es el R grande ¿No? B cuadrado Más Un medio De R Cuadrado B cuadrado Sobre R cuadrado ¿Bien? Esto es igual a G por H ¿Qué pasa acá? Esto Con esto Se va ¿Bien? ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda Un medio Un medio De B cuadrado Más Un medio De B cuadrado Es igual a G por H ¿Bien? Si sacamos Factor común Acá y sumamos Nos va a quedar Un medio Más un medio Es uno ¿No? B cuadrado Un medio Más Un medio ¿No? ¿Por qué un medio? ¿Por qué dice Macana? Perdón Si estuvieran acá Ya me estuvieran retando Acá Esto es un quinto ¿No? Viene de acá Un quinto Un quinto Un medio Más Un quinto ¿No? ¿Bien? Igual a G por H Un medio Más un quinto Es algo así Como siete décimos Si no me equivoco Sí, siete décimos De B cuadrado Es igual a G por H ¿Bien? Esto que está acá ¿A dónde tiene que ir? Para acá Entonces nos queda Diez sobre siete O sea, esto divide Paso a multiplicar Esto pasa Multiplica Paso a dividir G por H Y la raíz la traemos ¿No? B Esto sería igual A lo que B ¿Bien? Perfecto Perfecto Nos podemos preguntar Ahora ¿Qué hora pasó Si la esfera Sería hueca? ¿Bien? Si la esfera Sería hueca Vamos a hacer esto Yo sé que Por ahí los que ven El apunte Solo No van a entender Lo que pasó acá Pero Que ven en el video Sí ¿Qué hicimos acá? Yo no quería Estar por ese Donde arriba Bueno Vamos a estar por acá Ah, ahí Vamos a ponerlo para acá Vamos a ver Bien De trazo Por acá Bien Si Si hubiera sido Una esfera hueca Fue esa hueca Hueca Bien Si la esfera fuese hueca ¿Qué pasaría? Tendríamos otra fórmula Tendríamos esta de dos tercios ¿Bien? Dos tercios De MR4 Bien Dos tercios De MR4 Y es igual a Dos tercios De MR4 ¿Qué pasaría? Acá Cambiarían las cosas Pero en realidad Acá arriba Acá Bien O sea, nos quedaría Un medio De MR4 Ya sabemos que se van las B4 ¿No? Vamos a poner B4 Más Un medio De Dos tercios De MR4 Y cuadrado Omega cuadrado ¿Bien? Omega cuadrado Igual a MG Por H ¿Qué se nos iba acá? Todas las M ¿No? Todas las M Y esto ¿Qué nos queda? ¿Qué nos quedaría? Si nos ponemos Todos los pasos Nos quedaría algo muy parecido A lo que está acá abajo Pero Pero Con la suma de T cuadrado Por Un medio Más un tercio ¿No? Igual a MG por H ¿Bien? ¿Qué número nos daría eso? Nos daría 3 más 2 5 5 sextos 5 sextos 5 sextos Sí Igual a G por H Si hacemos esta multiplicación Nos queda B Igual a Raíz de 6 por 5 6 quintos De G Por H Bien ¿Es mayor o menor esta velocidad? Pregunta Y bueno ¿En quién nos tenemos que enfocar? En este factor de acá 6 quintos ¿Es mayor a un Sexto? Pregunta Bueno, esta es esfera sólida Esta esfera hueca Bien Bueno Si no queremos 10 séptimos 1.42 Esto es 1.42 42 Y 6 quintos Te va a dar algo así como 1.2 Sí 1.2 1.2 Entonces ¿Qué quiere decir? Que Cuando la esfera es hueca Necesitan menos velocidad Para llegar arriba ¿No? Esa es la conclusión Que llegamos ahora Acá con esto Podríamos ponernos a probar Con todas las formas A ver Cual es la forma más eficiente Pero Creo que no viene al caso Igual Esta es la mecánica Estos ejercicios Por lo general Son más fáciles de resolver Por Por este método Por el método de energías Si te pones a querer Resolver estos ejercicios Por Métodos de dinámica Te vuelves loco Y No llegas a buenos resultados Por ahí Encima te enredas Y es más probable De que De que Te pierdas En el camino Y por ese mismo motivo Existe El ejercicio Del escalón Y Por lo general Te ponen un escalón O sea Existe un ejercicio Que es parecido Pero con un escalón Y viene así Sube Y hace Esto Y Y Es un escalón Adrupto O sea Bien Fuerte Y te preguntan ¿Cuál es la velocidad? En un lado Y del otro Obviamente Que por ahí Es más fácil Pensar este escalón Como si fuera Un plano suave Que no Tenga Que no pegue el salto La bola No pase Pero bueno Hay autores y autores Vamos a pensarlo Como Si fuera Este planito La metodología De resolución Es la misma ¿No? Si este Si esto tiene Una altura h En general Me van a matar Y esto tiene Un radio r Bien Vamos a poner Este En el Bien Bien Y tiene Una masa M Mayúscula Bien Con esos datos Y bueno Va a tener Una velocidad B Bien B inicial Y la pregunta Por lo general De esto Es ¿Cuál es la B Final? Bien La pregunta Por lo general Es ¿Cuál es la B Final cuando sube O cuando baja? Hay veces que estás En el camino opuesto Cuando baja ¿Cuál es la velocidad? Bueno Veremos La velocidad Entonces De esto ¿Será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno Hay que hacer El mismo camino Energía mecánica Inicial Es igual a Energía mecánica Final Bien Seré feo 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 Energía mecánica Final Bien Bien Entonces Vemos Que acá Bueno ¿Qué energía mecánica Inicial tendría? Si nosotros Ponemos acá El cero Bien En nuestro sistema De coordenadas Vamos a tener que Tenemos energía cinética ¿Por qué no es de kinética? Más energía Potencial ¿No? Financial Energía Kinetic Energy Potential Esto es inicial Esto es final Final ¿Ok? Genial Sabemos muy bien Que la energía potencial inicial Es cero Se nos anula ¿Va? Nos queda Nos quedan solamente Estos dos términos ¿Ok? Recordemos que acá tenemos Energía cinética Cinética Translacional Más la energía Cinética Cinética Rotacional Inicial Y acá Y acá nos va a quedar Exactamente lo mismo Que allá Tenemos energía Energía cinética Cinética Translacional Final Vamos a tener Una velocidad Final Más energía Cinética Rotacional Final Más La energía Potencial Final Bueno Si nosotros Reemplazamos Todo lo que vale Cada una de estas cosas ¿Qué nos quedaría? Energía cinética Es un medio ¿De quién? De M M Por B cuadrado Más Más Esto que es Un medio De I Por ¿Por quién? Por Omega Al cuadrado Este es omega inicial ¿Lo bien? Vamos a plantear eso bien Y De este lado Lo mismo Un medio Por Hacia final Al cuadrado Más Un medio De I Por omega Final Al cuadrado ¿No? Más Un M G H M G M G H M Recordemos Para esfera Hueca Para esfera Sólida Perdón Un medio De M B I Cuadrado Más Un medio De Esfera Sólida Era Dos quintos De M Por R Cuadrado Y Esto era Velocidad inicial Al cuadrado Sobre 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 Y El cuadrado Es de las Fórmulas Que tenemos Acá atrás Y ya lo habíamos Aplicado Bien De esto De acá Bien Si volvemos Esto para hacer un poquito Para ganar un poco más de tiempo Porque es un cálculo Que ya lo hicimos Y va a ser más repetitivo V Final Al cuadrado E Más Un medio De los quintos De M R Cuadrado Velocidad Final Al cuadrado Sobre R Al cuadrado Más M G H Igual que recién La masa se va En todos los casos R Con R Se van Tampoco importa El radio Algo más que se vaya No Bien Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a tener Sacar factores comunes Acá Ah Este con esto También se va Se va Y nos queda un minuto Sacamos factor Común Velocidad inicial Por Un medio Más Un quinto ¿No? Igual a Un Velocidad final Al cuadrado Por Un medio Más Un quinto Todo esto Multiplicado Sumándole G por H ¿No? Esto Multiplica Pasa Pasa Suma Pasa Restar Pasa Restar Y esto Que va a multiplicar Pasa Dividir Y después La raíz Bien Entonces nos quedaría Velocidad Final Al cuadrado Un cuadrado Por un medio Más Un quinto Va a ser Igual Bueno Ya sabemos Que todo esto Es Siete Quinto Siete Décimos Perdón Siete Décimos Siete Décimos Va a ser Igual Velocidad Inicial Al cuadrado Por Siete Décimos Menos G H Bien Esto Multiplica Pasa Dividir Multiplica Pasa Dividir ¿No? Velocidad Inicial Al cuadrado Por Siete Décimos Menos G Por H Todo esto Bien Siete Décimos ¿No? Esto es lo mismo Que a ver Esto nos queda Velocidad Final Al cuadrado Esto si lo Distribuimos O sea Esto para Acá Y esto Para Acá Y nos va A quedar Velocidad Inicial Al cuadrado Menos Y esto se invierte ¿No? Nos queda Diez Séptimos De G Por H Bien Diez Séptimos De G Por H Velocidad Final Va a ser Igual A la Raíz De La Velocidad Inicial Al cuadrado Menos Diez Séptimos De G Por H Bien Y ahí termina El ejercicio Entonces Vemos Que La velocidad Va a verse Afectada Ahora Por el tamaño Del escalón O sea La velocidad Final Que vamos a tener Va a depender De la velocidad De la altura Del escalón En cuanto más Pequeño sea el escalón Menos va a afectar Hasta que lleguemos Al caso de que Si el escalón va al cero La velocidad Final es igual A la inicial ¿Qué tiene sentido? Sí, tiene sentido Porque si vamos Por un Caminito Y si no tenemos Nada que nos quite Energía Vamos a seguir Siempre con la Mismo Velocidad Bien Así que Esta expresión Podemos confiar En ella Un poco Demasiado Mucho Bien Pero esto Solamente sirve Para esfera Sólida Si fuera Esfera hueca De nuevo Cambiaremos Acá Recordemos Que esto Nos daba Seis quintos Si no me equivoco Seis quintos No Cinco quintos Y acá nos quedaría Seis quintos Acá En esta parte Seis quintos Bueno No Esas serían Las expresiones Que son diferentes Para cada uno De estos casos Bien Otra página Para empezar Con otro Nuevo ejercicio Ok Vamos a grabar El último Un ejercicio Chicos Así ya Cerramos la clase De hoy Y se conectan Cuando puedan Vale Sí Bueno Vamos a ver El último El último Ejercicio Chicos Así ya Cerramos la clase De hoy Tenemos Una curva De 30 metros De radio Que va Peraltada Para un auto Que la toma Con cierta rápida Entonces la velocidad De este vehículo Vamos a hacer En negro Datos La rápida De este vehículo Es Vamos a revisar Primero Si seguimos Grabando Sí Es igual a 13 metros Por segundo General O sea Este auto Tiene que venir Y tomar esta curva Sin Sin necesidad De Sin ninguna O sea Sin la necesidad De que La fricción De las ruedas Ejercá Alguna Función Bien Entonces Por ende ¿Qué tenemos acá? Bueno Vamos a tener Un auto Que gira Bien A este radio Bien Este radio Si vemos acá Esta fuerza De acá Fuerza normal En X Esa fuerza Normal en X Tiene que ser La encargada En hacer De que esto De la curva Este auto De la curva Bien Entonces ¿A qué vale La fuerza Normal en X? Vamos a Fuerza normal En X Tiene que ser Igual a la fuerza Centrípeta Bien Para que Este auto De este giro Entonces Tiene que ser Igual a M O sea La masa del vehículo Por la aceleración Centrípeta ¿Va? Y Vale Entonces La fuerza Normal en X Tiene que ser Igual a La aceleración Centrípeta La masa Por la aceleración Centrípeta La aceleración Centrípeta Era B cuadrado Sobre R Bien Vale Esa es la relación Que tenemos Ahora Hay que ver Cuál es esta Cuánto vale La fuerza Normal en X Bueno Veamos 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 Si recordamos Los planos Ingrinados Bien Bien Hablamos Bien Esto Si se apoya Aquí Bien Recordemos Que la normal Era la componente En X De El sistema Visto desde El plano Inclinado Si ponemos acá El sistema Is Y Bien Entonces Ahí Tenemos PY P Y bueno La PX Aquí ¿Vale? ¿Qué nos interesa a nosotros? Esta PX Esta PY Perdón Que PY Es igual a la normal Y es igual a El peso Por el coseno Del ángulo El ángulo Estaba acá Metido Bien Y si nosotros Vemos esta de acá La fuerza Normal Fuerza normal En X Dirección X Si nosotros Descomponemos esto Vemos que tenemos Un seno acá Este opuesto de acá Es un seno ¿Seno de quién? De la fuerza normal La fuerza normal Por El seno Porque es opuesto El seno de Tita ¿Vale? En definitiva Que tenemos Seno por coseno ¿No? Reemplazando Todo esto acá Tenemos Esto acá Esto ahí Nos queda El peso Bien Por el coseno De Tita Por el seno De Tita ¿No? Tita Es igual a M B cuadrado Por R ¿Vale? El peso Es MG ¿No? Coseno Tita Seno De Tita Igual a M Por B cuadrado Sobre R ¿Bien? Vemos que acá La masa Se nos va Eso es algo Muy bueno Entonces nos queda Que el coseno De Tita Por el seno De Tita Es igual a Es igual a P cuadrado Sobre G Por R Esto es G Como explica Pasa a dividir Bien Ahora tenemos que ver Que hacemos con el coseno Por seno ¿Bien? Tenemos que transformarlo En algo que sea más sencillo Para nosotros manejarlo El coseno Por el seno De un ángulo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos una relación Trigonométrica Que nos ayude Para esto E E E A ver No No me sirve Un poco Vamos a buscar Vamos a buscar Alguna relación Trigonométrica De ser Seno Por coseno A ver Si vamos buscando Alguna relación Seno Por coseno Vamos a ver A ver Bien Ahí encontramos Genial Eh Lo encontramos A ver Vamos a compartir Donde estás En el proyecto Ahora sí Vamos a ver De nuevo Compartir esto Encontré una propiedad Que dice Que el seno De tita Por el coseno De tita Es igual a El seno De dos veces tita Dividido en dos Una propiedad Eh Seno Seno de dos Tita Sobre dos Bien Bueno Usamos esta propiedad acá ¿Qué nos queda entonces? Seno de Dos tita ¿Cómo se llama? Tita Sobre dos Sobre dos Igual a B cuadrado Sobre G Por r 2 divide Pasa a multiplicar Entonces nos queda Vamos a poner más en el medio Seno de dos Tita Bueno Dos veces la velocidad Al cuadrado Sobre G por r Eh G por r Bien Ahora tenemos que aplicar La operación inversa Sería El arco seno El arco seno Seno de Dos B cuadrado Sobre g Por r Bien Eso nos va a dar igual A un medio Del ángulo ¿No? Seno de Eh Dos Por la velocidad Al cuadrado Eran 13 metros Por segundo Todo esto al cuadrado ¿No? Eh G Vamos a tomar 9,8 Metros por segundo Al cuadrado Por R Y R es 30 metros ¿No? Bien Acá nos va a quedar Metro cuadrado Segundo cuadrado Que se va a simplificar Con lo de acá Así que Las unidades están Más que bien Recordemos que Esto hay que poner Eh Bueno En realidad Va a poner Los radianes Y ponlo ¿Vale? Seno Arco seno De Dos Por trece Cuadrado Dividido en 9,8 Por treinta ¿No? Hay un error Matemático Me dice acá Eh Mmm Mmm 3 al cuadrado Dos Por Trece Al cuadrado Dividido 9,8 Dividido en Treinta Bien Ah Ya Eh Ya A ver Hay algo Que no me cierra acá A ver Porque esto No debería Superar el 1 En esta división Bien No debería Superar 1 Porque si Supera 1 Ahí el auto Se nos va Del O sea El peralte Eh O sea No hay número Que pueda Representarlo Ese es el tema A ver A ver A ver A ver La pendiente A ver 2 B cuadrado Eh A ver Pos Claro Estoy revisando los números Y claro Qué pasa acá El tema Que 13 Es demasiado Alto La velocidad Esta Para quién Para Eh La normal Que puede tener Cualquier vehículo O sea Con 13 Ya no podemos Dar la curva Básicamente Y nos da Esto Eh Demasiado Grande Eh Es un pequeño Grave Problema ¿Sí? Eh Y nosotros Tenemos De 12 Métros Por segundo Eh Arcoseno De 2 Por 12 Al cuadrado Esto dividido En 9.8 Por 30 Ahí nos da 78 Grados 3 Se va O sea ¿Qué pasa? Acá tenemos Una velocidad Límite Que no podemos Superar Con ese radio En particular Eh Para tal caso Tendríamos Que agrandar El radio Y 13 La supera Bien La supera Ampliamente Entonces Esta velocidad Esto da Un error Matemático Bien ¿Por qué? Porque Este factor De acá Esto te da Mayor a 1 Y no existe Eh No existe La división Eh O sea No existe El arco seno De un argumento Mayor a 1 Porque recordemos Que el seno El seno Estaba Entre 0 Entre 1 Y menos 1 Ese es El seno Va entre esos valores Por ende La función inversa No te puede Superar eso Bien Ahí está El grave problema De esta expresión Entonces Esto no existe ¿Cuándo existe esto? Bueno Por ejemplo Si hubiera sido Si hubiera venido Un metro por segundo Más lento Este vehículo Bien Si hubiera venido Un metro por segundo Más lento Metros por segundo Todo esto al cuadrado Por 30 Metros Bien Esto te va a dar Si lo hacemos en 12 Divido en 2 Te da 39 grados 29,2 grados Bien Ahí está el problema El problema Es que Por definición El arco seno No puede ser mayor De eso Bien Así que bueno Nada Solucionado una vez Ese problema Chicos Podemos Entonces A esa velocidad Que viene No va a haber Peralte Que lo aguante Al auto Básicamente Obviamente Que sí Podríamos cambiar Las expresiones Sí Podríamos cambiar Las expresiones O sea En realidad Es un problema De la fórmula Bien Si encontraremos Otra fórmula Que nos Trabaje con Tangente Por ejemplo Sin duda Podríamos sacar Un mejor resultado Bien Pero Podríamos sacar Resultados De esta Bien O sea El tema Hay que revisar Bien Cómo hacer Esto De acá No está El producto Este Se da Esto Así que Nada Eso ha sido Todo por hoy Y bueno Muchas gracias Por haber visto Este video Y bueno Nos vemos En la próxima clase Chicos Saludos